Hola a todos, Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos y continúo con mis compras tesoro de VHS de Disney. Ya no sé exactamente cuántas películas de Disney he comprado, pero ya son bastantes. Al parecer ya tengo más películas de Disney en VHS que de cualquier otro productora o de cualquier otro género. Pero aquí les traigo otras más, vamos a empezar con estas de aquí. Y tenemos, para comenzar, tenemos un par de videos de Mickey. El primero de ellos se llama Una Navidad con Mickey del cuento de Charles Dickens. Sí, esta es la adaptación de Disney de la historia de Un Cuento de Navidad. Al menos así que se tradujo en español. Y bueno, aquí tienen a los protagonistas, o mejor dicho, a los personajes que son los personajes de Disney. Que son Mickey, Donald, Pluto, entre otros. Y bueno, esta es la clásica historia del señor Scrooge. Un viejo avaro. Que bueno, supongo que ya todos conocen la historia. Pero es el que se le aparecen los espíritus de la Navidad y le hacen cambiar de opinión. Aquí tenemos la película. Esta, repito, es la adaptación de Disney. Me parece que esta es de los años 90. No recuerdo con exactitud qué año. Pero esta historia la recuerdo cuando era niño. Llegué a verla varias veces y me encantaba. Aquí, como pueden ver, dice que está en español. Por aquí está la sinopsis, por si gustan leerla. Y además de esta producción, también tiene dos cortometrajes. Uno de ellos es La Última Bellota. Que está protagonizada por Chip y Dale y por el pato Donald. Y la otra es otro cortometraje de la serie de cortometrajes de Siley Symphony. Que se llama La Víspera de Navidad. Bueno, es básicamente un corto de Santa Claus. De cómo llega a una casa y comienza ahí a dejar los juguetes. Es muy divertida. Son unos cortos muy divertidos. Pero realmente lo que vale de este cassette. Pues es la historia de Una Navidad con Mickey. Entonces la abrimos y tenemos un cassette azul. Como varias películas de Disney que tengo, que ya he mostrado. Dejamos esto por aquí. Otro de los cassettes que compré es el de El Álbum Familiar de Mickey. Este es un cassette que salió por allá a finales de la década de los 90. Y aquí dice que la magia de Disney celebra sus 70 años. Básicamente esta es una recopilación de varios cortometrajes de Mickey Mouse a través de los años. Es una recopilación de cortos muy... Desde mi punto de vista muy buena. Tiene muy buenos cortometrajes. No solo de Mickey. Obviamente aparecen más de los personajes. En realidad este cassette tengo mucho tiempo que no lo veía. De hecho fue difícil encontrarlo. Porque tuve que buscarlo por muchos lugares. Pero finalmente lo encontré. Encontraba otras películas de Mickey. Pero este específicamente que desde mi punto de vista es mejor. Me costó más trabajo. Pero afortunadamente aquí lo tenemos. Aquí tenemos la... Bueno, una especie como de... Sinopsis si podemos decirlo así. Aquí dice en 1928 Disney creó un gracioso ratoncito. Que se convirtió muy pronto en el personaje animado más popular de todos los tiempos. El ratón Mickey. En este volumen especial de su 70 aniversario encontrarás 10 de los mejores dibujos de Mickey. Que incluyen a su encantadora familia de amigos. Donald, Pluto, Goofy y Minnie. Estos son la serie de cortos que incluye el cassette. Tiene una duración de 73 minutos. Y vamos a ver el cassette. Como pueden ver es de color morado. Aunque bueno, creo que aquí en el video se ve un poco azul. Pero es morado. Cerramos. Luego tenemos otra serie de cortos. Dos cortos que son las de los tres cochinitos. Incluye el corto original de los tres cochinitos. Y aparte incluye otros dos. Dos cortos de los cochinitos. Que sería el de los tres lobitos y el cochinito práctico. Y tres cortometrajes que ya no son de ellos. Pero que igual Disney decidió incluirlos. Que es el de tres huerfanitos. Que básicamente es un corto de tres gatitos. Luego los tres mosqueteros ciegos. Que es el de esta imagen que vemos aquí. Y luego los tres graciosos conejos. Me parece que es algo así de unos conejos que están haciendo huevos de pascual. No recuerdo con exactitud. Repito. Este es un cassette que también. Al igual que el del álbum familiar de Mickey. Me encantaba verlo. Pero ya tengo bastante tiempo que no lo hago. Aquí tenemos la parte trasera. Algunos fotogramas. De los cortos. Abrimos. Y el cassette también es en color morado. Aquí está. Los tres cochinitos. Los cuentos favoritos. Los tres cochinitos. Y por último. Ya para finalizar este video. Les traigo la película de Fantasía 2000. Tengo entendido que esta salió a finales de los 90. No estoy muy seguro. Pero bueno. Esta es una película que salió. Creo que casi 60 años. Después de su primera parte. Desde mi punto de vista. Esta película es muy buena. Me agrada mucho. Pero no se compara definitivamente con la primera. La primera creo que viene más completa. Pero esta película en particular. No está nada mal. Es una pena que no haya tenido suficiente éxito. Ni a nivel de crítica. Ni a nivel de crítica. Ni a nivel de taquilla. Porque como les comento. Esta película no es mala. Desde luego que no. Es muy entretenida. Y pues. Aquí. Aquí ya. Finalmente la pude conseguir en VHS. Aquí tenemos un poco de la sinopsis. De los fotogramas. Y de las distintas presentaciones. De esta película. Abrimos. Igual. Casero morado. Fantasía 2000. Aquí lo tenemos. Enseguida les mostraré. Otro video. Con más compras de Disney. Así que estén al pendientes. Y esto sería todo. Gracias. Gracias.